En lo que va del periodo vacacional de verano, se ha logrado tener una mayor afluencia de pasajeros en la central camionera de Mazatlán, comparativamente al mismo periodo del año anterior. Así lo dio a conocer el gerente de esa terminal, Miguel Ángel Espinosa Carvajal. Por ejemplo, al periodo anterior, 2014, ha superado definitivamente, vemos mucho movimiento, tanto de salida como de llegada. Más o menos un 15% estamos calculando. Señaló que tanto en salidas como llegada los niveles son similares y son para toda la República, aunque predominan los destinos que están integrados en el Corredor Económico del Norte. Pues no llega de casi toda la República, pero definitivamente entra mucha gente por el lado de Torreón, Durango, Monterrey, Ciudad Juárez, Chihuahua. Y hemos observado que cupos llenos incluso de regreso o de salida de aquí de la central. Espinosa Carvajal hizo la recomendación a quienes tengan previsto salir de viaje en los próximos días, a que realicen su reservación con tiempo, debido a los altos niveles de afluencia que se registran en este periodo vacacional. Dijo también que cada línea de autotransporte federal está otorgando los descuentos del 50 y 25% respectivamente para estudiantes y maestros que muestran la credencial oficial de la institución educativa a la que pertenecen.